Un aplauso efectivamente. Buenas tardes a todos y a todas. Como ya sabéis, somos la Escola Anía Estela Mares, del Colegio San Juan de la Cruz. El año pasado nos atrevimos con el italiano. Este año nos hemos acercado a nuestra comunidad cercana de Asturias para cantarnos un bonito pianzico asturiano interpretado por Víctor Manuel llamado el Portalín de Piedra, el cual nos narra todo lo que sucedió en aquel peseje de la ciudad de Belén. Agradecemos a Natalia de César Marrientos por su colaboración. Agradecemos a Natalia de César Marrientos por su colaboración. Agradecemos a Natalia de César Marrientos por su colaboración. ¡Agradecemos a Natalia de César Marrientos! Agradecemos a Natalia de César Marrientos por su colaboración. Agradecemos a Natalia de César Marrientos por su colaboración. ¡Agradecemos a Natalia de César Marrientos por su colaboración. ¡Agradecemos a Natalia de César Marrientos por su colaboración! ¡Agradecemos a Natalia de César Marrientos por su colaboración! ¡Agradecemos a Natalia de César Marrientos por su colaboración. ¡Agradecemos a Natalia de César Marrientos! ¡Agradecemos a Natalia de César Marrientos por su colaboración! ¡Agradecemos a Natalia de César Marrientos por su colaboración! ¡Agradecemos a Natalia de César Marrientos por su colaboración! ¡Agradecemos a Natalia de César Marrientos por su colaboración! ¡Agradecemos a Natalia de César Marrientos por su colaboración! Que traerá agua se quietó, la brilleta se borrará. Que traerá la paz al mundo, que gobernará. Bailamos y adoremos con júpidos, que mostremos la gran reventón. Que traerá la paz al mundo, que mostremos la gran reventón. Que traerá la paz al mundo, que mostremos la gran reventón. La paz al mundo, que mostremos la gran reventón. Desde aquí, un saludo especial a nuestros profesores y profesoras. Que nos ayudan para que hoy estemos aquí y a todas nuestras familias y amigos que están hoy aquí viéndonos. Gracias a todos en nombre de la Escolarquía Estela Maris y Feliz Navidad. Mientras que el niño sonría habrá Navidad. Mientras que lloren las nubes habrá Navidad. Mientras que el hombre perdido me encuentre el camino hacia donde va. Mientras que el niño atendese habrá Navidad. 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 Mientras que sigamos creyendo que hay algo más Mientras que hay esperanza habrá Navidad Mientras que venga una estrella habrá Navidad Mientras que vuelen las aves habrá Navidad Mientras que quiebre los ojos y sientas contigo a alguien que nos da Mientras que si estas recuerdos habrá Navidad Habrá Navidad, habrá Navidad Mientras que sigamos creyendo que hay algo más Mientras que hay esperanza habrá Navidad Habrá Navidad, habrá Navidad Mientras que sigamos creyendo que hay algo más Mientras que hay esperanza habrá Navidad Mientras que hay esperanza habrá Navidad Mientras que hay esperanza habrá Navidad Mientras que sigamos creyendo que hay algo más Mientras que haya esperanza habrá Navidad Mientras que hay esperanza habrá Navidad Mientras que sigamos creyendo que hay algo más Mientras que hay esperanza habrá Navidad 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 creyendo que hay algo más, mientras que haya esperanza para Navidad.